Vendimia Asturiana Muros de piedra en la bodega del monasterio de Corias y unos viñedos que proceden, algunos del siglo XI, de los monjes benedictinos. Viticultura heroica Nos encontramos con Víctor Álvarez, el representante de la bodega, que nos va a contar en qué consiste la viticultura heroica. A ver, cuéntanos. Bueno, la viticultura heroica, hay una asociación en Italia, en el Monte Cerviño, de viticultura de montaña, una asociación que tiene unos 30 años. Entonces, para estar dentro de la viticultura de montaña, se requerían dos parámetros, viñedos por encima de 500 metros, con una pendiente mínima de un 30%. Entonces, nosotros hace cuatro años nos dirigimos al Cerviño, que es la asociación de viticultura de montaña, para ver si podíamos estar integrados dentro de esas siglas del Cerviño. Vinieron, comprobaron que cumplimos los requisitos y pudimos entrar en la viticultura de montaña. Y hace dos años, la Comunidad Económica Europea premió a estos vinos de viticultura de montaña, dándoles un sello de calidad que es viticultura heroica. Ahora, ¿qué variedades de uva cultiváis en esta... ahora estamos en la finca del Fraile? Los Frailes, finca de los Frailes, exactamente. Bueno, aquí tenemos las variedades autóctonas, nosotros solo trabajamos con variedades autóctonas. En tinto trabajamos con carresquín negro, albarín negro y verdejo negro. También hay un poco de mencía. Y en blanco trabajamos con variedad autóctona, que es el albarín blanco. Y el año pasado creo que Batista hizo un récord con una cosecha, ¿de cuántos kilos? El año pasado entraron aproximadamente unos 85.000 kilos de uva, que vienen a representar unas 85.000 botellas de vino. Repartidas en unas 30.000 de blanco y el resto en los diferentes tintos que hacemos. ¿Y a cuántos países estáis exportando? Porque sé que México está teniendo un éxito arrollador. Estamos en México, estamos en Estados Unidos, estamos en China, un poco en Japón. Y ahora abrimos este año, ya mandamos un pedido a Holanda y a Bélgica, en Europa. ¿Cómo ves las expectativas para la cosecha de este año? Hombre, la cosecha de este año es una cosecha de mucha calidad, menos cantidad. Lo del año pasado fue un tema accidental, fue una superproducción. Pero bueno, no fue aquí, fue en toda Europa y en todo el mundo. Este año ya volvemos a los parámetros de siempre y tal, pero aumentando la calidad. Está entrando uva con un grado muy bueno. Bien, estamos muy contentos. Y además tienes el privilegio de contar con la colaboración técnica de Pilar Tetas. Exactamente, que es socia conmigo en este proyecto, exactamente. Que es un... Procede de una familia del Penedés. De más de 150 años en el mundo del vino. Exactamente. El padre de Pilar fue el inventor del vino de aguja. Aguja, exactamente. Y la madre fue la impulsora del vino de cocinar. Cocina, el gran chef. El gran chef. Bueno, pues muchas gracias. Desde Parabreca.com Les informa Alfredo Muñiz.